¡Ay, Canarias! La tierra de mis amores Vamos a presentar Sí, Mastro Pancho Participilo a usted y a Dios Yo me voy a contarles unos cuentos Despacito Pues hay personas que hay cosas que no las creen Y hay otras personas que sí las creen Mire, yo he sido de un pueblo Del norte Yo tengo pedacito de tierra Yo estoy a punto de cumplir Creo que estoy entre los 88 y 89 años Yo nací para trabajar Toda mi vida trabajando La gracia de Dios Que mis padres me dejaron un cachito de tierra Una casita Un charles, como dicen los ricos Tienen por lo menos 120 metros cuadrados Una habitación La cocina de toda la vida Hasta hace pocos años atrás Cuando uno tenía ganas de cagar Detrás de donde estaban las tuneras Y a limpiarse con una piedra Pues yo soy un hombre tradicional Yo nací para trabajar Hasta el día que me muero Hasta hace pocos años Tenía hasta la televisión en blanco y negro Ya ahora ya con los chiquillos Que si el teléfono Que si la tele encoló Una vez me vino la chiquilla Coño, papá Arregla el baño, hombre Por Dios Vamos a comprar un video ¿Cómo dice usted? ¿Usted se sigue lavando al pájaro Una palangana como su madre? Coño, que video Ay, papá Por Dios No sea usted tan bruto Un video Pasearse Las mujeres Una pieza que hay que poner En el baño Papá No sea usted animada Bueno Uno siempre por los hijos hace de todo Y el cuento comienza Pues yo La verdad de Dios Es que yo prácticamente De mi lomita De mi tierra Mis pineros Y mis animales Porque yo tengo mis animales también Yo tengo mis vacas La gente piensa que yo soy un bruto Y que soy ignorante No, no, no Yo se suma Hasta tres Yo sé que yo tengo Al menos Pues yo voy Las voy apartando Yo cuento La primera La segunda La tercera De las cabras Después Ya tengo tres Apartar Y luego Cuento otras tres La primera La segunda La tercera Tres Más tres Seis Con la vaca no hace falta tanto Porque tengo tres Pero tengo ahí Mis conejitos Unos collinos preciosos Que fui a comprar Ingenio Hermosos Coño Y el pescado Pues ya sabemos Cuando viene alguien Para el pueblo Y bueno Y trae pescadito Pues se come pescadito Pero yo siempre En la tierra Porque yo nací Para trabajar Para trabajar Porque nací yo Entonces Yo De uno vecino Uno vecino más arriba Mastro Andrés Que coño La mujer es rara Siempre se ve yo Dio a mi mujer Pues mi mujer Mi mujer es una bendita Por ti Maruca Ya coño Esto levanta el alma Yo toda mi vida Yo mi mujer La conocí en un baile Y digo Esta es para mí Mi mujer Mi mujer es una santa Pero esa mujer coño Tiene rabosniado Esa mujer Es rara 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 Yo soy un hombre A lo mismo A lo mismo A mis tierretas A mis animales Y con muchos sacrificios Tuve que mandar a mis hijos Para allá Para la isla De Tenerife Y ahora las hago el cuento Pues yo como Moja del Pico Y yo no soy de hablar mucho No no soy de hablar de mucho Yo soy de pocas palabras Yo soy hombre De pocas palabras De mucha fe Pues yo todos los domingos de Dios Yo La Virgen del Pino bendita Yo soy un Vamos Vamos Para mí Lo más grande del mundo La Virgen del Pino Y yo voy a mi misa y todo Lo más ha sido los modernismos Esto ahora El cura Así la sotana Y todas esas cosas Y a veces de confesarte Te sienta en el banco O sea Son cosas que a mí no me gustan Yo Lo digo Yo soy antiguo Entonces Este hombre coño Mastro andillo Me tenía cansado Pues abrí la cancela De las cabras Y coño Yo tengo un lindo Ese hombre para acá Los animales Para mis tierras No tiene que pasar A comerse las hierbas mías Coño Este hombre ya me tenía harto Ya Pues ya sabía Yo he dado dos o tres veces Coño Y un día ya Me cogió envenenado Porque mis animales No van a las tierras A comerse las hierbas Usted tiene ahí Toda la loma Para que los animales Puedan ellos Comer Y hacer lo que quieran Pero porque tienen que venir Los animales suyos A comerse las hierbas De los míos Y yo soy un hombre Muy pacífico Y yo le dije a mi mujer Mi mujer Una vendida Le dije a mi mujer Voy a hablar con este hombre Porque hoy esto se termina Yo soy un hombre Ya lo digo De bocas palabras Pero no de violencia Yo fui para arriba Tranquilito Porque yo lo repito Porque yo lo repito Yo no soy hombre De violencia ninguna Y yo me fui A donde está el lindero De las tierras Y le sirví ¿Más dónde? Saca usted más fuera Que tengo que hablar Y vuelvo y repito Yo soy hombre De no violencia Yo voy a decir una cosa Aquí vamos a tener problemas Si usted vuelve otra vez A dejar que su gobernador Se meta a mis tierras Vamos a tener un problema serio Y salió la La bruja esa Coño que tiene una pinta de bruja Y Y como le estaba diciendo Salió la bruja aquella Para afuera Tapada con las greñas Hechas con un pañuelo Y tal Hombre usted entiende No sé qué Yo no entiendo nada Yo di un paso Para adentro de las tierras Y ustedes Dirán Coño A mí se me bajó Un mal cuerpo Desde que pisé las tierras Y me tuve que apoyar Allí a una higuera Que él tiene Se me dio una fatiga Y estamos Viendo para afuera Y seguía con un vaso De azúcar Toma 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 Cristiano Nuestro pancho No cojas nervios Tómese esta aguita con azúcar Me tomé la aguita con azúcar Y yo cuando Me vi la agua y azúcar Y yo La oí que ella Resongaba para adentro Para la casa Eso fue lo que yo escuché Bueno Pues aquí Voy a echar otro piquillo Porque si no Esto no camina ¿Quién le hizo a usted? Yo me voy para mi casa Con aqueleto Me he hecho Mi buen baño Y al día siguiente Unas diarreas cristianas Unas diarreas Un mal cuerpo Un mal cuerpo Así con todo sacrificio Porque si un hombre Levantarme temprano Yo soy un hombre Muy muy puntual Yo hace muchos años Le dije a mis hijos Yo esto Esto de llevar Relojes en las manos Y tal Eso a mí A mí no me gustan Esas cosas Un reloj de bolsillo Chiquillos Coño Más mis hijos Yo tengo uno En Alemania Trabajando Para una gran multinacional Porque encima Eso Los pobres Con todo sacrificio Me ha costado Para darle Una carrera Y han tenido Que salir fuera Y la otra Estaba en Inglaterra Y los chiquillos Coño Me trajeron Un reloj de bolsillo Miren que cosa más linda Miren que cosa más linda Para allá voy yo En el bolsillo Un poco incómodo Pero Miré el reloj Digo Voy a levantarme A ordeñar las cabras Coño Las cabras No me dan leche Cristianos No me cristianas Mientras trago Una fatiga Un mal cuerpo Y me tengo Que se echar para allí Mi mujer Que es una santa Medidora Ay Panchito Que esa mujer Esa mujer Esa mujer Tú tienes algo ya Esa mujer te echó algo Esa mujer te echó algo Y yo En mi En mi Vigen bendita del pino Yo creo También en lo bueno Y en lo malo Y bueno pues Tú dirás A ver que hacemos Tú dirás A ver que hacemos Pues nada Esta mujer Por medio de una vecina De ahí Le dijo Que había un moreno Un negro Coño Para ir viviendo En el pueblo Que el hombre Dice que curaban No se cargos O cuanto Bueno Y le digo Pues llama a la vez Que podemos hacer con esto Y llamó aquel hombre Cayorro de hombre Coño Un hombre Joven 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 Cayorro de hombre Así de grande Dice Jefe Ahora me vine A enterar yo Que tenía una tribu Jefe Digo No Mastropancho Cuando ya Cogemos confianza Me puede llamar Panchito Pero hasta ahora Mastropancho Yo a usted Lo voy a curar Usted tiene gallina Yo tengo mi gallinita ¿Por qué? Yo voy a coger una gallina Luego voy a usted a limpiar Y usted verá que yo te lo dejo Como un reloj de oro Si yo Un reloj estoy Coño Yo ya Diez días con diarrea Diez días con mal cuerpo Las cabras no me están dando de leche Coño Y esto a mí no me cuadra Coño Ya No se preocupe Bueno Se fue aquel hombre para allá Y cogió de la gallinería Cogió Una gallina Trabajo para acá El hombre aquel Empezó a darme vuelta Y venga con la gallina Y pimpa ¿Eh? Cuando yo veo que me le va a agarrar A la gallina por el pescuezo Yo ¿Eh? ¿A dónde va? No Esto hay que ahora sacrificarle Tú me matas la gallina muchacho Que es la que me da los huevos Mira Corre de aquí a mi casa Porque me cago en la madre Que Bah Aquel hombre salió disparado Coño Yo soy esa gente de antes Apenas veo la tele Pero coño Mi mujer me dijo Ay mi amor Ay Pancho Vamos A mí me dijeron que en Tenerife Hay una señora Que te puede coger Y yo digo A Tenerife A Tenerife Mira Mi hija estudió en la laguna Y yo fui una vez A ver esta Y me metí En un huequín Y llegué allí Y dije Buenas las de Dios Pongamos tú una cerveza tropical Nosotros esas cervezas aquí no las tenemos ¿Eh? ¿Qué cervezas tiene? Me dijo Un montón de marcas Vale más lo conocido Digo Bueno voy a tomarme una cervecita Un botellín De los que a mí me gusta Ya me a media tarde Voy a mojar Pico coño Y yo también Pongo a mí los pelos de punta Y le digo Bueno pues Ponganme un niz De naranja o de limón Y yo dije No no señor Aquí nosotros no tenemos ese producto tampoco Coño Un huequín que tan bonito como este Y no tiene esos productos Y yo dije No perdonen ustedes Pero esto es una cafetería Restaurante y cafetería No es un huequín que Bueno está bien Hombre pues póngame Un clipe de fresa Un clipe de naranja Tampoco No señor Me voy a dar usted a disculpar Pero aquí trabajamos Fanta O suena Digo Bueno pues póngame un vaso de agua De terro Que a mí me encanta Agua de terro Si no usted me va a disculpar Pero nosotros aquí agua de terro No tenemos Firga si usted desea Digo pues póngame una Agüita del tiempo Y bueno Póngame un bullillo de ro Y había un y pedía marca Y mí Y para enllazcar un cachito de queso De ahí de la vega de San Mateo No usted me va a disculpar Pero no No tenemos queso De 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 Ese lugar De donde usted nos dice Y el dios me dice Usted de donde es Digo hombre No se me nota por el acento Que soy del país vasco Mis hijos ¿De dónde voy a ser yo? De la isla Gran Canaria Coño El hombre dice Oiga Usted es de la isla Gran Canaria Es verdad Entonces Que dice que allá Está mucho el mariconeo Le digo Hombre 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 Vamos a ver Chiquillo el demonio En todos lados Hay de todos Ahora Si su mujer está pasando hambre Si su mujer está pasando hambre Usted tráigame una para acá Que yo le voy a dar dos buenos aguacates De moján Y un tronco de higuera Coño Que se va Ella se va a cortar toda la vida Y va a quedar alimentadita Usted a mí no me ofenda No, no, no Perdón Yo no lo estoy ofendiendo Y bueno Usted póngame entonces Pasito agua Que yo me marcho Yo No tengo nada Contra Ni Tenerife Ni contra nada Y lo tengo todo Porque a mí el fútbol Que no me lo quite nadie La Unión Deportiva Las Palmas Siempre La única vez Le dije No Lo siento Maruca Yo a esa isla No voy Sobre todo Por eso Por el regionalismo Coño Aquí nosotros comemos De todo de ellos ¿Por qué? No Yo no voy más A ningún sitio Voy yo a curarme Y menos a Tenerife Que no Bueno Entonces a mí Yo de vez en cuando Hago Srapring De eso Que le dicen La juventud Hoy en día Srapring Con el mando Y le dije a mi mujer Yo coño Escucha este hombre A mí me gusta este hombre El legionario este Si mi mujer Si tú que sabes Si ese muchacho Es el legionario Pero tú no lo ves Los tatuajes Pelador cero Las camisas esas Con las carabelas Ese es el legionario Apunta ahí En un callo de cartullo El número de teléfono Llama a ese hombre Llama a ese hombre El legionario ese Juan Santana ese Oye Yo le dije Si usted viene a mi casa Me hace un favor Pues si yo bajo Para Las Palmas Voy a tener que bajar Con las cupideras en las manos Yo le pago a usted El viaje para arriba Y el viaje para abajo Usted venga para aquí Para mi casa Oye Vino el legionario ese Porque para mí Que ese hombre es el legionario Fue el legionario Coño Vino ese hombre para arriba Y quien le dice a usted Te siento un rato conmigo Me hizo unas cosillas ahí En la boca del estómago Se le pone todavía Los pelos de punta Cristian Se le pone todavía Los pelos de punta Coño Un esparagrafo así Rojo Me puso una boca del estómago Y empezó ahí Haciendo unas oraciones Y esas oraciones No había escuchado nunca En la vida Ya coño De repente Se me quitó un mal cuerpo Digo coño Mira el legionario Digo Mira Pues me estoy sintiendo aliviado Me estoy sintiendo aliviado Digo Vamos a ver Porque coño Las cabras Ese hombre sacó De una bolsa Que traía Un manojo de cinta Unas rojas Y otras verdes Y empezó Cabra por cabra Poniendo En unas cintas rojas Verdes De color un lila Y me dijo En menos de dos días Usted estas cintas No se las quite Hasta que por lo menos En quince días En menos de dos días Tiene que estar Dando leche Y usted estas cintas Hasta dentro de quince días Por lo menos No se las quita Cristianos y cristianas El legionario Me guró Me guró El mal cuerpo Que yo tenía Y mis cabras Y mis vagas Están dando una leche Que estoy haciendo Unos quesos Así de grandes Así que amigos Este es el cuento Que Mastro Pancho Quería contarles Esta noche El legionario Ese de la tele A mí Me gusta A mí ese me cayó Esto Esto Es un amigo mío Que me hizo Un obsequio Si buena persona Pero si Ustedes no se vean Que yo A mí la violencia No me gusta Para nada Lo que es de Dios Es de Dios Pero lo que es mío Coño Lo que es mío Que nadie me lo quite Así que por lo tanto Amigos Yo decirles Que Anden con cuidado Hay gente ruin Por ahí Coño Que le hunden La vida a uno Y le joden La salud Pero también Hay que saber En las manos Que uno se mete Así que Despacito Y a todo esto Ahora mi nietillo Kevin Me va a poner Otra vez ahí En la radio ¿Me pones en la radio Otra vez Nietillo? ¿Me pones en la radio Ahí El El Paso del Este Islas Canarias Para despedirme yo De mis amigos? Ven adelante Nietillo Un nietillo Gracias a Dios A mis hijos Y mi mujer Una bendita Es mi vejecita del pino Mi vejecita del pino Por ustedes amigos Feliz día Feliz puente Del día de Canarias Buenas noches Y bienvenidos amigos A este Su programa Donde no quepan La menor duda De que siempre Habrá un hueco Para las sonrisas Para los desqués Y sobre todo Porque la felicidad Está Cuando uno quiere Encontrarla Sin tener que llamarla Bienvenidos a este A su espacio A como dice Mastro Pancho A el legionario Amigos Decirles Que en este Puente En esta festividad De este Nuestro archipiélago Decirles Que pensemos Que pensemos En la unidad A pesar Desde aquí A mis amigos Chicharreros Gracias Chicharreros Amigos Amigos Decirles Que No soy nada Regionalista Sí porque No es Néstia Esto esta noche De verdad No Hoy traje Yofe Hoy traje Hoy traje Yofe Hoy traje Yofe Amigos Decirles Que Sobre todo Mi mensaje Aparte De esta parodia Decirles Que el regionalismo Jamás Nunca Tenemos que Pensar Como Franquean Estas siete Estrellas verdes En esta mesa De que nuestras islas Son un archipiélago Que nosotros No tenemos culpa De que evidentemente Los políticos O algunos Regionalistas Porque a verlos También los hay Aquí en esta isla No entiendan Que el archipiélago Son siete Islas Entonces Aprovechen Este fin de semana Aprovechen Este puente Que viene ahora Prontito Para estar Con su familia Para ir a la playa Para acercarse Al monte Para conocer Los parajes También de esta Nuestra bellísima isla Que es la isla De Gran Canaria Y sobre todo Recordar Que el día De Canarias Tiene que ser Siempre Canarias Solo una Y unidad Buenas noches Redacción ¿Qué tal mi niño? Mira Yo Traje la camisa Cuando voy a Las tierras Y eso Yo no voy a estar Toqueteándome Si no después El micro Lo voy a joder ¿No? Vale Me voy a ya La última Amigos Por la felicidad Por el amor Por el entendimiento Y sobre todo Porque consigamos Que aquellos De los que hemos Heredado Nuestros conocimientos Nuestra cultura Nuestro léxico propio Nuestra entidad Canaria Por todos y cuantos Aquellos que trabajaron En las tierras Por todos y cuantos Aquellos tuvieron Que emigrar Por todos y cuantos Aquellos han trabajado En la mar De estas siete islas Brindo Por todos Los que aún estén Y por todos Los que estuvieron Y se acabó el rumián No se yo me hincó la botella Ya le he dicho Que cuando mojo el pico Mojo el pico Bueno jefe Tú me dirás Ok Vamos a ponernos cero Ahora ya si se acabaron Bueno se acabaron Depende de las poderías Que usted me diga También Hola buenas noches Hola Hola buenas noches Buenas noches Buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable 9 del 1 de 1992 9 Del 1 Si De 1992 Vale Y en que podría ayudarte Para saber sobre el amor Para saber sobre el amor Que chungo no Y que es lo que pasa Con el amor O que no pasa ¿Por qué? Porque no pasa el amor No, no Quiero saber ¿El qué quiere saber? Lo que pasará O lo que pasó O lo que pasa Vale Espérate 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 A ver que yo Porque estoy aquí poniéndole Se acabaron las pilas Coño de Creo que se acabaron las pilas De Que me está chivateando Que esto se tiene aquí Por aquí Ah no Está por aquí Pero si se acabaron las pilas Ya está Bueno Da igual Está bonita la casa Esta rústica Que hay un amigo mío Para mí ¿Verdad? ¿Te gusta? Es a mí No, no Es a la casa A mí me da La borrallera Me da por hablar Con las cosas Con los muebles Vale mi amor Vamos a ver ¿Tienes pareja O no tienes pareja? No Ay viejecita alpino Lo que me espera A mí aquí esta noche Bueno No tienes novio Y lo que quieres saber Es realmente Si es que pueda suceder Algo Que realmente Dentro del campo del amor Haya habido algo Que se haya ido cortando A lo largo del tiempo Y que las parejas No te duran mucho Sí Vale ¿Tú crees como Mastro Pancho Que a lo mejor Te hayan hallado brujería O una valdición O un maleficio? No creo Vale Bien Estamos en tiempo De cambios En el mes de mayo Es un mes Bastante complicado Para algunas personas Que inclusive Tienen problemas Psíquicos Eso es algo también Que quiero decir Del resto de la audiencia Es el mes de las flores Y el mes De la Santa Cruz Pero también Es un mes de cambio Estamos entrando Justo en la partida De la mitad De los doce meses De acuerdo Bien ¿Qué deseas que se abra? ¿La izquierda o la derecha? Izquierda Izquierda Ya coño De la cachimba Todavía tengo Taba con la boca Bien La carta de la justicia Acompañada de la carta Del diablo Nos dice que Sí Has tenido pretendientes Sí Bien Cuando uno debe estar seguro Cuando uno debe saber Si realmente está preparado Para el amor Lo cual tú crees Que ya Estás preparada ¿Cierto? Sí Pero todo lo que ves En tu alrededor Son mayangos Sí Y aquel que se acerca Que es hombre Viene con complicaciones Si no es separado Divorciado Si no tiene un mal rollo Con la mujer Etcétera Etcétera Está claro que una persona Como te representa Por medio de las cartas Donde eres exigente Para ti misma Ha sido exigente Para tus cosas Y para llegar Y para llegar En el estado En el estado En que tú estás ¿De acuerdo? Vale Entonces Por lo tanto Lo que está claro Es que tú Cuando alguien realmente Se acerca Tú primero lo estudias Lo psicoanalizas ¿Cierto? Cierto Y si esa persona Dentro de ese análisis Que tú le haces O Como cuando lo vas conociendo No surge la química Ya tú Desechas La oportunidad De abrir el campo del amor Porque eres una persona Que tiene que funcionar Contigo La química Y luego después La física Lo que está claro Que si en tu camino No se ha presentado Todavía varón No quiere decir Que no se vaya a presentar Hombre en tu camino también Con esas cualidades Y con esos defectos Por supuesto Como los tenemos Todos ¿Ok? Vale Pero Dime, dime, dime No, dime, dime No, dime tú Me interrumpiste Tú habla tú ahora Malcriada No, no, no Habla más a la vez Dime, no, dime, dime Amor Pero En un futuro cercano Próximo Lejano Futuro Cercano Yo me atrevería A decirte Inclusive En este Verano Puede ser que puedas Conocer a alguien Muy especial Ya no ha sido La primera vez Que has conocido Alguien especial En el verano No Yo creo que en este verano Puede ser Que puedas conocer Alguien muy especial Pero si te digo que No creas que eres tú La que estás equivocada Todo lo contrario Tú eres la que está firme Y son aquellas personas Los que no llegan a alcanzar O no llegan a ver La clase de mujer Que eres tú ¿De acuerdo? Vale Así que No a la búsqueda Sino simplemente Al encuentro de la química Gracias por tu llamada Y un beso muy fuerte Y una preguntita ¿Juan Puedo? ¿Otra? Sí No aquí ¿Qué quieres tú ahora? No, no No hay nadie rondando Del pasado ni nada ¿No? Sí, hay algún morcillo Mortificón Pero Yo creo que eso Tú lo tienes descartado ya ¿No? Sí, un poco Pero no No hay nadie Que sienta nada por mí Ni nada Yo no veo Ahora mismo cercano No veo varón Que sea cercano De que sienta Hombre, atracción sí Porque te presentas Una chica bastante Por medio de las cartas Bastante Vistosa ¿Ok? Entonces eres morena De pelo oscuro Y te presentas Una niña Una criatura Bastante bella ¿No? Entonces claro Probablemente Detrás de ti Tiene que haber Un montón de lagartones Pero ya sabemos Lo que es ¿Verdad? Sí Prometo, prometo Hasta que la meto ¿O no? ¿Verdad? Sí, es muy bien Entonces como tú Vas buscando otras cosas Que es precisa Eso también, coño Eso también Pero primero Que funcione la química ¿Verdad? Sí Pues nada, querida amiga A ver si este verano En la operación ¿Bikini? Da la casualidad Que llegas a conseguir Alguien Que transporte esa química En tu vida Un beso muy fuerte Otro para ti Gracias Feliz noche Igualmente Hasta luego Dime Kevin ¿En serio? De verdad Yo la verdad es que no sé Bueno, pues dame paso Si eres tan amable Hola, buenas noches Tiene que bajarme El volumen Del televisor Fuera Kevin Dime Dime ¿Tú escuchabas algo? ¿Eh? Coño, pues si fue a bajar La tele Avísame Joder Tú la viste Tú desde ahí Desde la cabina De la cabina de redacción Con esa capacidad Que yo te he ido dando Para tú ir visualizando Más allá ¿Crees que realmente Esta persona No es que Al final No me entendiese O no quisiese Sino que es que No le dio oportunidad Que bajase el volumen Del televisor Vale Voy a hacerte caso Entonces Por favor La persona que acabo de mandar A cortar la llamada Si es tan amable Insista Porque va a tener prioridad Para entrar Para hablar conmigo ¿Ok? La siguiente llamada Kevin ¿No? Vale, vale, vale Sí, claro Si no te doy tiempo Bueno amigos Recordemos Siempre aquello Que yo les digo Y les voy a decir Siempre La división En todos los campos Viene a consecuencia De tres Ideales Los ideales Religiosos Los ideales Políticos Y los ideales De interés El ser humano Desafortunadamente A consecuencia No, y ahora también Podríamos incluir Inclusive hasta Algunos deportes Que no voy a nombrarlo Tenemos que entender Que siempre Detrás de una división Hay alguien que tiene Un interés Eso está unido A la par Una cosa Con la otra Entonces Por lo tanto Yo lo que les debo De decir Es que No seamos Obtusos No nos neguemos Hasta una Ante una realidad Cada uno Que conserve Sus principios Cada uno Que conserve Sus ideales Pero que nunca Nos dividan Que nunca Nos dividan Que no nos hagan Ponernos a cada uno En su sitio Porque eso es lo que Realmente Desean Aquellos Que están por encima Aquellos que están por encima No hablo de los santos Y de Dios Hablo de aquellos Que se quieren estar Por encima Que algunos Algunos Que ya sabemos Inclusive esos billetes De 500 euros Que quieren desaparecer Se los han llevado A Panamá Así que Y todavía Los que quedarán Por caer Seguimos Kevin Mientras este señor Panchito Probablemente Esté cobrando una pensión De 400 euros Porque ya con 80 años Lo que está claro Que sigue atendiendo Sus animales Y sigue atendiendo Sus tierras Es para poder Seguir comiendo Porque no creo Que le pueda dar Con una pensión De mierda Como están cobrando Nuestros ancianos Que como bien decía Nuestro Pancho Han nacido Para trabajar Hola, buenas noches Hola, buenas noches Fecha de nacimiento Si quieres estar amable Por favor Para mi hija Se te cortó mi amor Si, ya No, se te cortó no Te la corté yo Ya, ya Dale, porque sabe Que me estaba vacilando No, cariño Pero Kevin tiene un poder Que ha adquirido Después de tantos años Conmigo aquí en televisión Y me dijo Creo que mi bola mágica Si, porque esta lee la bola La bola aquí detrás Me ve en la bola Aquí detrás En este sol Que ustedes ven aquí Aunque no lo crean Yo tengo que procurar No moverme mucho Porque hay un hueco Porque me lee aquí detrás El pensamiento ¿Vale? Y me dijo Creo que estás equivocado Creo que no le diste tiempo Por la mujer que va a dar El volumen de la televisión Digo, en serio Paj, mi madre O sea, lo que pasa Que tengo media gispa Entonces estoy medio enredado Ya, ya te vi tú Eh, mira Fecha de nacimiento Si eres tan amable Por favor ¿Te doy la mía? O la de mi hija Que es la que quiero que me diga? La de tu hija Sí Mi hija es 14 de enero De 1987 14 de enero De 1987 87 ¿Y qué le sucede? Mira, la pararon Ella llevaba tres años Trabajando en la misma empresa Sí Y la pararon Porque, claro Había que dejarla fija Le dijeron que la volverían A llamar Dentro de dos o tres meses Hoy he hecho también Un currículo A Chao Bueno, una barbaridad Y, claro El paro como el contrato Era de seis horas Cobra 400 euros de paro Y yo quería saber A ver si le sale alguna cosa A la web En la llamada De la empresa que tenía O le sale algo pronto Perfecto, amor Más claro Y contundente Imposible Eh ¿Qué decías que sea? Está cobrando 400 euros Del paro obrero Sí, señor Porque el contrato Es un contratillo Una fortuna, ¿eh? Una fortuna Si tu hija está pagando Imaginemos ¿Qué es un pensionista? Imaginemos que tú hipotéticamente Que ella hipotéticamente Estuviera pagando 350 euros Por los bajines De alquiler de un piso Aunque está contigo, ¿no? Pues lo que pagamos de hipoteca ¿Con cuánto comemos? Agua, luz, comunidad Seguro de vida ¿Con cuánto comemos? Mi pregunta es la siguiente ¿Con cuánto comemos? Juan, siempre te he dicho Cuál es mi situación Nunca te he engañado ¿Cómo, mi amor? Que siempre te he dicho Cuál es mi situación Nunca te he engañado Ahora te acabo de coger El cloquillo Tú y yo nos conocemos, ¿no? Sí, hace varios años ¿Ah, sí? Sí Ah, vale, ok Esto es increíble, Dios ¿En dónde hemos terminado? Sí La cosita está un poquito mejor Es que no somos ni mil euristas ¿Sabes? No, no, yo compro 500 justitos No, 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 es que vamos a ver Es que mil euros sería lo más razonable Este año me subieron 75 céntimos de pensión ¿En serio? Yo una fortuna, una fortuna Mira, izquierda o derecha No me quiero envenenar, coño Porque si me enveneno Ustedes saben que yo también como Mastro Pancho Yo soy un hombre no violento Entonces Saco el naipa para afuera, coño Y empieza uno aquí a cortar cabezas Y a quitarle lo que nos han robado Y verías tú cómo nos quedamos todos viviendo Y bien viviendo ¿Izquierda o derecha, amor? Izquierda Izquierda Es que sabes lo que pasa Yo siempre he dicho que aquí se creó un partido A raíz de una serie televisiva Que hace muchísimos años ponían en la televisión Aquí empezó un problema en Canarias Empezó precisamente porque se formó Tú sabes que estaba Corrupción Miami ¿Tú te acuerdas de la serie Corrupción Miami? Bueno, pues a raíz de ahí Salió aquí un partido político Que se llama Corrupción Canarias No, perdón, coño Coalición Canaria Yo no me pienso mover ni para votar ni para nada Yo, desde que se juntieron los comunistas Los de izquierda, los del centro y la derecha Aquí esto empezó a haber unas cosas más raras Tremendísimas Bien Amigo, yo debo decirte que el cambio Se presenta en la carta de la muerte Donde nos dice que la situación Yo, como tú dices Nunca me ha engañado Y si me llamas a mí es porque sabes que yo nunca miento Tampoco Y que tampoco ando con paños calientes Debo decirte que hay que seguir poniendo currículum Porque no veo posibilidades de que pudiese Más ha echado 381 currículum Hay que seguir caminando Desde el día 10 Hay que seguir caminando Hay que seguir caminando y te digo Sobre todo porque lo que se nos presenta es que si en caso de que hubiese o existiese Un golpe de suerte En este verano Lo cual sería muy difícil Esos currículum tienen que estar Porque Que si podría haber una probabilidad Que sobre el mes de octubre Hablo de una probabilidad ¿De acuerdo? No hablo con seguridad ¿El delito la llamaría para ahora para vacaciones sustituidas? Las cosas pintan más Por eso te digo Pero no nos podemos confiar Esta empresa podría llamarle sí o no Aquí hay Un sí y un no O sea se presenta la carta de la noche con la carta del sol O sea igual la llaman como igual no la llaman Oye que la llaman Bendito sea Dios ¿Entiendes? Pero vamos a A cargar pilas Y aunque haya hallado toda esa cantidad de currículum Que siga Porque si es cierto que hay un equilibrio Que se podría presentar sobre el mes de octubre o noviembre En el lado laboral y en el lado económico dentro de vuestra casa ¿Sí? Mis mayores deseos serían que inclusive Inclusive desde aquí Desde que mañana mismo La llamasen para empezar a trabajar Y para empezar a comenzar un nuevo camino Porque si es cierto que se presentan cartas de cambio Cartas de cambio es muy importante Pero van a ser muy, muy, muy lentas amor mío ¿Ok? Fíjate si lentas Que a ver si por ahí ya me coge Todavía lo he vendido ni la secadora La madre que te parió Tan hermosa y tan linda Dios, cuánto tiempo Y mira, te puedo hacer otra pregunta Y el día de Canarias es mi santo Dios, qué fuerte Mira, ¿y tú dónde has estado metida? En mi casa Y vienes en la tele día tras día Yo te he hecho algo Paso palabra Ah, vale ¿Será porque no te lo dice entonces? ¿Estás afastado porque no te lo dice? También puede ser Jesús, María y José Mira Cuatro años ya que hablé contigo Sí, la última vez Dios, han pasado cuatro años Cuatro años ¿Sabes una cosa? Me he acordado muchísimo de ti Se dice, pues oye Yo tengo el mismo número No, pero tú sabes quién es tu amigo Tú sabes quién es tu amigo Juan, ¿no? ¿Tú sabes por qué yo no pierdo el número de la consulta? Porque estás fijo ¿Por qué es el fijo? Porque si no Sí, pero después uno llama y no sabe tampoco Es como cuando uno ya sale de un pueblo Y regresa al cabo de los años No sabe cómo vas a ser recibido Pues amor Tú y desde aquí en este directo te digo Es más ¿Me autorizas A que redacción me deje tu número de teléfono? No termine ni la frase Vale Redacción, ¿estás escuchando a la señora? Gracias No te quepa la menor duda Que cuando salga del programa no te lo garantizo Pero seguro que a 20 Que mañana te llamo yo por teléfono ¿De acuerdo? En el mismo sitio estoy Y en maya Y en maya Es que ¿sabes por qué? Porque da la casualidad que por la calle de arriba Por la calle de arriba No, por la calle de arriba Justo me alongué porque fui a un tapicero Que me tapizó Sí señor, por ahí están Sí señor Y me alongué Y dije coño ¿Qué será esta criatura de Dios tan bonita y tan hermosa con ese pelo oscuro, negro? Y esos ojos tan profundos Pues a mi pelo no es el que tuviste Muchísimo más largo ¿Todavía? Mucho más Ay mi madre Y me quedé No, y te lo juro Me quedé pensando por un momento Y digo coño Hombre, vamos a ver Todos tenemos nuestro camino Eso sí es cierto ¿Vale? Sí, claro Pero y en maya Siempre las puertas están abiertas Y sobre todo Las cosas pasan por algo siempre Y en maya Siempre las puertas están abiertas Y como tú sabes perfectamente Querida amiga A ti sobran palabras Decirte que jamás Nunca se cerraron Y no se cerrarán Pues ahí tienes mi número Ni tampoco se han cerrado Las cartas de mi pensamiento Y de ese amor incondicional Que te tuve Y aún te sigo teniendo Pues me alegro que sea Sí No te quito más tiempo Para que pase más gente Y ahí tienes el teléfono Si ya perdí medio programa Con Mastro Pancho aquí ¿Qué voy a hacer? Amor, un beso muy fuerte Pues ahí tienes el teléfono Y ya me alegro de haber De haber hablado contigo Y a ver si tenemos suerte ¿Vale? Sí, tranquila Pues venga Juan Un beso muy fuerte mi amor Nos vemos en breve Vale, de acuerdo Gracias cariño Chao Chao Sorpresas que dan la vida La vida que dan sorpresas ¡Ay! Dime Kevin Vale mi niño Hola, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches, señor Buenas noches, caballero ¿Cómo andamos? Muy bien ¿Y usted, señor? Como un chaval Como un chaval Sí, señor Bienvenido a esta su casa Bienvenido a este su programa Hace muchísimo tiempo Que no escuchaba su voz Igualmente la escuché, señor Tú me dirás En qué te puedo ayudar Yo esta noche Sí, señor Querido amigo Hace muchísimos años También, ¿verdad? También Hace algunos Hace algunos ¿Algunos? Algunos Si yo no me los quito Si yo no me los quito No te los vayas A quitar tú tampoco ¿De acuerdo? De acuerdo Bueno, querido amigo ¿En qué puedo ayudarte Yo estar allí en este directo? Es un placer escuchar tu voz Por este medio Que lo sepas, ¿eh? Igualmente la suyo, señor Santana Es un placer Escuchar tu voz Por este medio Tú dirás ¿En qué puedo ayudarte, amigo mío? En mi medio Nada más El señor Santana Ok Bien ¿Le doy la fecha? No La tenemos La recuerdo Ah, bueno Tenerife Sí Pues... A mí no se me va Artino Como lo de la señora de antes Para que veas O sea, yo La señora no que es señorita Y usted todavía es señorito también Pero vamos a ver Si termina siendo señor también, ¿verdad? Señora lo es Porque es un caballero Y eso me honra a mí Sobre todo Poderlo decir Porque te he conocido personalmente Porque eres parte De esa casa de Yemayá Aunque hace muchísimo tiempo Que evidentemente Que no nos hemos visto Porque cada uno Tiene sus obligaciones Cada uno tiene sus cosas Y bueno Y esta es Una de las pocas veces Que me has llamado en el directo Y me alegro enormemente Que lo hayas hecho ¿De acuerdo? Mira ¿Qué decías que se abra? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda, señor Vale ¿Al final has viajado? Voy a viajar Bien, coño Pero ahora Pronto Ya viajé Y en su fotomayote Ya viajé ya ¿Ah, sí? Sí, señor Ahora sí que estás perdido ¿Por qué, hombre? Hombre Porque si antes Estabas enamorado Ahora estás perdidamente Enamorado Ah, bueno Ah, bueno Querido amigo La impresión La impresión Sí De dos personas Es cuando realmente Se Se chocan ¿No? O sea Cuando realmente Existe ese encuentro Que se ve que ya ha sucedido Y en el cual fue Algo Maravilloso Algo con entendimiento Algo donde realmente La química Funcionó Como esperábamos Que funcionaba Aquella persona Que en su momento Nos dijo Vamos a esperar un poco más Vamos a esperar un poco más Estaba claro Que aquello que te decía Que tenía algunas cosas Determinadas Que tenía que terminar De solucionar Para dar un paso Tan importante Como el que quería dar Como el que tú has dado Sí Está claro que ha tenido Su recompensa ¿Cierto? Sí, señor Desde aquí yo lo único Que puedo decirte Es que en las cartas En esta tirada Se nos presentan Aquellos cambios Que en un momento Determinado Te dije Jamás Nunca pierdas La fe Jamás Nunca pierdas La integridad Porque si hemos conseguido Y lo sabes Perfectamente Resolver cosas Muchísimo más graves Que habían en tu alrededor Esto era algo Que yo decía Y he dicho siempre Como decía mi abuela El amor Y la mortaja Del cielo Bajan Amigo mío Tu medio limón Tu media naranja Tu medio aguacate Tu medio plátano Tu medio melón Tu medio sandía Te has encontrado En esa isla Maravillosa Como es Tenerife Allá en esa orilla Desde aquí desearte La misma felicidad Con la que siempre Has estado Y te he visto Y me has abrazado Y que ahora sea compartida Con esta persona Que Dios te ha puesto En el camino Y que ya era hora Ya era hora Ya era hora Amigo Un abrazo Un abrazo muy fuerte Igualmente Y me alegro Enormemente De haber escuchado Tu voz por este medio Que lo sepas Y que cuando quieras Sabes donde está Yemaya Eso no hace falta Que a nadie se lo diga ¿Verdad? Los amigos Siempre son amigos Gracias por esa palabra Un abrazo muy fuerte A ti Igualmente Gracias por tu llamada Yo Sorpresas esta noche Si Bien Ok Hola buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué pasa hermano? Pues mira Aquí estamos Tirando para atrás Para adelante Días menos Días más Si yo que sé Aquí Tenías que esperar Esta noche Para hablar de las cabras Coño Esto si que no me lo podía Esperar yo Esta noche Esta noche Me van a hacer Esta noche Me van a salir Esta noche Me va a salir Todo el rebaño Esta noche Me va a salir Todo el rebaño De cabritos Y cabritas Coño Te he llamado Ve si se me ha cortado Esto Joder Mira A ti se te va La pinza ¿No? Como me vas a traer Mira Entre este regalo La semana pasada Hoy llega tu mujer Y me trae El cabrito Pero hombre Por Dios Pero si Tú te mereces Eso y mucho más Joder Mira No te pongas así Joder No Mira Sabes que Que quiero Que quiero darte También las gracias Juan Por lo que le dijiste A mi mujer Que si estaba ¿Sabes lo que te digo? Si Estaba En tratamiento Y eso Porque si Me salieron Unas cosillas ahí Pero Pero todo Todo Coño Joder Dile a tu mujer Que se calle un rato Joder Que ella ya estuvo Hablando conmigo hoy Dile a mi hermana Que se calle Que ella estuvo Hablando hoy conmigo Jajo Porque lo que si te voy a pedir Un favor Que yo sé que tú me quieres Aunque sea un poco No las dejes venir solas Coño Vente tú Bien para acá Joder Es mucha guerra Para mi solo Y Y la rubia Como ha cambiado ¿Eh? Si coño Ya coño Ahora está buena Para hacer un Cardo Un cardo Un huevo con ella Todavía la encuentro parada Si Está un poco en panada Pero ya Le vamos a poner las pilas Le vamos a poner las pilas Entre los tres Hoy Esta tarde mismo Cuando bajó Le vacía el coco Hay que darle leña Porque ya Sabemos Por donde hemos pasado Y ya que hemos conseguido Levantarla Ahora aquello Con lo que ella vino A proyectar ¿De acuerdo? Eso tiene que ser Sí o sí Porque La otra banda Está esperando Nada más que al pesque Hombre Al pesque Entonces Coño Esta niña Yo creo Querido amigo mío Hermano Sí Yo 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 Vamos Yo es que ya Me ha teado Planchado Para todo el resto De la noche Decirte Que Nosotros Tenemos que Seguirá apoyándola Porque Está claro Que Ha sido una persona Que ha estado Aplacada Durante muchísimo tiempo Entonces Ahora mismo Está Esas personas Tienen que coger Más fuerza Claro Claro Es que piensa Es de aquellas personas Que piensan Que todo el mundo Es igual Y no Todo el mundo No es igual Entonces A pesar de que Se ha llevado Una disilusión Y se lleve otra Y se lleve otro Taponazo Es como No puede ser O sea Es como a veces Como que se queda pensando No puede ser Yo esto no me lo esperaba Sí Te tienes que estar preparada A esperar Todo esto Y cuantas cosas más Pueden venir en el camino Porque está claro La pena que me da a mí De esta chica Juan Es que no tiene a nadie En la polla A nadie Ya No, sí, sí Perdona Perdona Te tiene a ti Y gracias a Dios A tu mujer también Sí, sí, sí O sea que eso ya es Muy importante ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo lo dije Esta tarde mismo Se lo dije Cuando llegaron de ahí Se lo dije Oye Tú cuentas con nosotros dos Para lo que te haga falta Para lo que quieras No, igual yo le dije De por hecho Le dije que cogiera Mi número particular Porque yo inclusive Si tenía que apoyarla En este proyecto De donde haga falta De donde sea necesario Porque sabemos Que eso lo merece A la chiquilla Y además Para darle un par de galletas A algunos cuantos Sin mano Que es como se dan Las galletadas ¿Verdad? Juan, y que son buena gente Sí Sí, sí lo son Oye, pues Yo no creo No creo que te tenga que Te tenía que decir Un montón de cosas ¿Qué cosa era? Bueno Se me ha ido Se me ha ido el bifo Porque No, el bifo Porque tú me regalaste a mí Ay, Dios mío Juan Dime, amor Ah, coño Que a ver Que me quedé rascado Era lo que te iba a decir Que rascado Me quedé con el fallo Del tío hasta el otro día Muchachos Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tanto es la unidad nuestra Esta familia que nosotros hemos hecho ¿Me entiendes? Eso no tienes que tú preocuparte por nada Todo lo contrario A mí yo quiero que sepas que sabes Que del primer momento que conocí a tu esposa Y del primer momento que te conocí a ti Para mí Para mí Me honra El tenerte dentro de esa De esa pequeña cantidad Pero de muy buena calidad De amigos De verdad Que sé que en cualquier momento Sé Que también puedo contar contigo Y puedo contar con tu mujer Un gran tesoro Para mí Dentro de mi corazón Ambos Y la flaca también, coño Se está poniendo gordiña, eh Se está poniendo buena, eh Ahora tiene carne, coño Para cogerla Mira Coño Cuando me la trajeron Ahí parece un esqueleto Digo, ¿esto qué es? Coño Desde aquí le enviamos Un beso muy fuerte también a ella Que no sé si nos estará viendo ¿Seguro? Sí, seguro Se dice La tendrá que estar partiendo Porque la gente se desespera En esperando Ok Un abrazo muy fuerte Mira, un abrazo, Juan Y eterno Un buen fin de semana Igualmente, gracias, sí La pesada esta Que la camisa es muy bonita Que la camisa es cuál La que tengo manchada de plataneras, coño La que tiene manchada de plataneras La de manga larga Ah, la de manga larga Bastante romería también sellado Un abrazo grande Hermano, un abrazo muy fuerte Y para ti también, hermano Un abrazo y un beso muy fuerte Desde el corazón A los dos Que todo siga bien Igualmente, mi hija Igualmente La gran familia ha dicho ¿Para qué me hace falta publicidad? ¿Para qué me hace falta Tener que demostrar? ¿Para qué me hace falta Tener que decir? Que inclusive hemos pasado Una hora de programación Donde ni tan siquiera he dicho Donde tienen ustedes que llamar Por cierto Llámanos a escalarita Amigos Eh... No sé cómo decirlo Cita previa 928 965854 Siguen cometiendo el error De llamar A cita previa Creyendo que están llamando En el directo No Al directo Es en el otro Número de teléfono Que ahora Kevin va a poner Aquí es para si ustedes desean Venir ahí a Yemayá A charlar un rato conmigo A consultarse en privado Y este es el de la televisión 928682342 Tú dirás jefe Ok Hola, buenas noches Buenas noches, Juan Buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable Mira, quería preguntarte Por dos personas a la vez Importantes para mí ¿Qué? ¿Dos consultas? No 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 No, pero yo te voy a decir Digo, ¿tú qué te crees Que los chiquillos míos No comen Jamón cocido Yo te voy a ir a también A nevera, ¿o qué? Dime, mi amor ¿En qué puedo ayudarte? 3 del 10 Del 67 ¿3 del 10? De 1967 77 67 77 67 Ah, 67 Es que te doy un poquito de defecto Qué Mierda Ay, coño, perdón Bueno, da igual Ya, qué pena, tío Porque se presentaba interesante La llamada Se presentaba interesante La llamada Quería preguntarme Por la compatibilidad Supongo O creo Que querías preguntarme Por la compatibilidad Que podían haber Entre esas dos fechas ¿Verdad? Inténtalo, por favor 928 68 2342 Kevin, tú dirás Mijo No, ¿verdad? Sí ¿Está ahí? Ah, vale, ok Venga Cuando tú me digas, amor ¿Hola? Sí Ok Hola, buenas noches Oye, que se me cortó Chay, pero por favor No me das Estás putada, tía ¿Hay quien único Que corta el teléfono? Eso ya Ya lo estoy Mira Y yo aquí hablando Sol Muchacha, por favor Por Dios No, lo que me quedé rascado Porque me resultaba Creía que me venía A resultar interesante Y creo que puede resultar Interesante tu pregunta Vale Y la otra fecha es 5 del 12 del 99 ¿Qué quieres saber De estas dos fechas? Eh, buena pregunta, Juan Porque yo estoy en medio De esas dos fechas Uff Bien dije Que me olía Que esta pregunta Que esta Esta tu consulta En este directo Entre estas dos fechas Eh, me decías Me sonaba A pregunta Interesante Inquietante Y además De conflicto Uff Un montón Vale Lo que está claro Mmm 67 y 99 Eh, hombre y mujer O Exacto Sí Hombre y mujer Amiga Bien Yo te voy a contestar Por medio de las cartas De acuerdo Pero si te voy a decir Antemano Que lo que si tiene que estar Claro es que En el medio No deberíamos de estar Y si nos han puesto Nos tenemos que quitar ¿Y cómo hago, Juan? Pues por una sencilla razón Dándole la razón A quien realmente Cuente Y diga la verdad Sí, pero el problema Que se la das al que la tiene Se enfada al otro Se la das al que la tiene El otro Amiga mía Esto Eh, en la Biblia Sabemos que hubo un Salomón Que dos madres Reclamaban a un hijo Y dijo Bueno, pues no pasa nada Usted dice que es su madre Y usted también Pues lo partimos a la mitad La mitad para usted Y la mitad del niño Para la otra Y automáticamente La madre Que era la verdadera Dijo No, por favor Entréguensela a ella Y Salomón supo Entonces Cuál era la madre verdadera Y cuál era la madre falsa No podemos estar andando Entre medio de dos aguas Cuál deseas que se te abra ¿La izquierda o la derecha? Yo soy como tú Izquierda Izquierda, perfecto De todos modos Debo decirte algo Lo que está claro es Que tú de forma voluntaria No te has metido en este asunto Han sido ellos Quien te han metido en este asunto Que son cosas distintas ¿De acuerdo? Entonces por lo tanto Como ninguno Tanto uno como la otra No han sido capaces De coger y ser neutral Y decirle No, a la chiquilla No la vamos a meter para nada ¿Cierto? Exacto Los dos son egoístas Así de claro te lo digo Entonces por lo tanto Lo que yo te he dicho No te muevas por la pasión No te muevas porque si le das la razón a uno El otro se va a cabrear O si le das la razón al otro El otro se va a cabrear O se va a molestar No, tienes que estar No de lo que te dicte el corazón Porque ambas personas Tú las amas Las quieres Y no quisieras Que estuviera sucediendo Esta situación ¿Cierto? Pero nosotros no podemos hacer magia Cuando entran asustos raros Estrambóticos Y extraños Entre personas Como en este caso Está sucediendo Entonces por lo tanto Lo que tienes que utilizar Es el raciocinio Y ser consciente De que sabes Que en esta media lucha En este conflicto En el que te han introducido Lo menos que puedas ser Para ti misma Y es lo que más te va a beneficiar Es ser justa por ti Si tú Por ti y para ti Si tú No quieres darle la razón A ninguno de los dos Por lo tanto Entonces lo que tienes que buscar La forma E inteligente De salirte de este cacao Pero no puedes estar andando Compaños calientes con uno Y compañños calientes con el otro Aquí no se puede actuar De forma salomónica Aquel que lleva la razón Hay que darle la razón Aquel que cuenta la verdad Siempre hay que darle Nuestro apoyo Yo por lo menos Funciono así Aunque se puedan enfadar Las otras partes Esta es mi opinión Porque si sigues En esta misma línea En la que tú estabas De acuerdo Lo que sí debería Y debo decirte Es que igual De una forma U otra En un momento determinado Igual pues Inclusive los dos Se llegan a enfadar contigo Si ya Como ha pasado más de una vez Por eso te estoy diciendo Si yo creo que es el momento Y ya sabiendo tú El problema Que el foco viene Desde atrás No es nuevo ¿Verdad? Pues lo que tienes que hacer Es ponerte No, tú no tienes que ponerte Del lado de nadie Lo que tú tienes que hacer Es dar tu punto de vista Y tu opinión Inclusive hacer razonar A la otra persona De que a lo mejor Puede estar equivocada Yo creo que tienes La capacidad suficiente Y la inteligencia Y la inteligencia también Como para poder hacer eso Entonces yo te invito A que no tomes Decisiones imprudentes Sino que simplemente Hagas que tanto uno Como el otro Recapaciten Primero de la forma Egoísta En la que a ti te han puesto En esta situación Nuevamente Y luego posteriormente Hacerle ver A la otra persona Que está equivocada De buena forma Que realmente está equivocada Es mi único consejo O mi única opinión Humilde Que te puedo decir De esta aquí Ahora, si yo estuviese En el meollo Que tú estás metido Yo Está claro que Yo siempre voy a estar Del lado de la verdad Le duele Le duela A quien sea Ok, amor Gracias, mi amor Pues nada Un beso muy fuerte Y que salgas pronto De este meollo Ok Espero que sí, Juan Por Dios Un abrazo muy fuerte Mi amor lindo Gracias, mi amor Un beso Chao Hasta la noche Buenas noches Queridos amigos Me dices Kevin Que nos vamos Amigos Ha sido siempre Como digo Un placer Que ustedes me permitan Entrar en vuestros hogares Una noche más En vuestras casas De aquí decirles Que todavía A mí me puede quedar Un poquito de trabajo Pero a ustedes Decirles que sean Muy felices Muy, muy felices Y el momento Indiscutible Pero lastimoso De romper ya Esta horita Que hemos tenido Televisiva Y decirles A todos ustedes A descansar Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuatro En el corazón Llevo en mi sangre La espuma Del mar Llevo en mi piel